Bienvenidos a un nuevo vídeo. Esta vez os traemos 7 sobres de Sol y Luna. Esperamos que nos toque alguna cosa más para ir completando la colección. Así que, bueno, pues nada, vamos a empezar. Enseñaremos, son 7, pues enseñamos la mitad de los códigos. A esto le vamos a enseñar. Ahí, perfecto. Rúmpelo para que no nos confundamos. Vamos allá. Groobin, Drawzip, Craveller, Sandile, Meowth da Lola, Energía Hada, Brion, que guay. Caralhorgaron, Pinsir, Uy, que chulo. Crocodile Rivers y Ullestown Land. Bueno, empezamos un poquito mal. Siguiente sobre. Jolín, que se ha quedado ahí pillado. Vale, este ya lo quedamos por aquí. Bueno, dentro de poco haremos mega apertura. O sea que, por eso nos vamos guardando códigos. Para dar una gran apertura online. Roger Rola, Cosmog, Fomantis, Grimer, Energía Planta, Raticate a Lola. Un Wishiwashi, Recuperación de Energía, un Spearow Rivers y... ¡Joder, el pescado! Este es el pescado, este... ¡Uf! ¡Mamia! Es como Beware. Es verdad, entre el oso y el pescado, amo. Este... No, es el Hada, Adad. Enseñamos la tres, ¿no? Más o menos. Ah, vale. ¿Hemos enseñado uno? Sí, el siguiente ya es para vosotros. Grubin, Zubac, Torkoal. Este Pokémon me encanta. Rowlet. Drouthy. Drouthy. Energía Fuego. Pinsir. Tilo. Pasimian. Como Reverse. Un Golduck. Y viene, viene... ¿Sí lo has visto? Yo lo he notado, juegue, pero no he querido decir nada para no liarla. ¡Toma! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Guapísimo! Bueno, un... Hasta el perro viene emocionado, vamos. Un Lapras GX... Full Art. Full Art. Increíble. Precioso. ¿Queréis que le hable? Venga, vale. Venga, tiene de vida 190, el ataque coleccionar, que es para robos, robar tres cartas, quemadura de hielo, hace 160 y este Pokémon no puede atacar durante su próximo turno. Respira, por favor. Y el ataque GX, rayo hielo, 100 y dice el Pokémon activo de tu rival pasa a estar paralizado. Muy bien, joder, hija. No, lo de la velocidad lectora es lo tuyo, ¿eh? Bueno, bueno. Joder. Qué pasada, de verdad. Bueno, bien. Ha estado bien. Este ya os lo enseñamos. Toma ahí. Perfecto. Rompelón. Ojo, y lo malo es cuando lo notas. Notas ahí la textura de la carta. Kuttefly, Chinchou, Morelun, Skarmori, Caterpie, Energía Psíquica, Otro Yukumuku, Superball, Dartrix, como River, un repelente y... ¡Qué bonito! Arcanine Hollow. Muy guapo. Este no lo teníamos. Qué va, qué va. Qué bonito. Bueno, lo apartamos por ahí. Siete sobres, pero que están dando de sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Están dando de sí. Vamos allá. Aquí ya, pues si sale... Falta que salga un GX, aunque sea normal. Vamos ahí. Yungo Os, Sursky, Wingull, Poplio, Growlithe, Energía Eléctrica, Persian de Alola. Este creo que tampoco lo teníamos. Está... Mira que es feo este Persian, pero bueno. Brión, Caramelo Raro, genial, Como River, un Poliwag y... ¡Joder! ¡El oso! El oso este. ¡Madre mía! Pues ya vamos al sexto sobre. Ya vamos al penúltimo sobre. ¿Quieres fijar? No, he conseguido abrirlo bien. Vale. Este es el último para nosotras. A ver. Pikipek, Eevee, Psyduck, Spiro, Dratini, un Sandile. Algo está mal, algo igual, no sé. Tilo. Pasimian. Tenemos más pasimian ya. Y... ¡Oh! ¡Sumas! ¡Sí! ¡No es lo que queríamos! Mira, cuando hemos comprado estos sobres he dicho, aquí está Lilia Full Art. ¡Dios mío! Y aquí está, efectivamente. Pues ya está, pues ya está. ¡Muy libres! Joder, la verdad que... Bueno, genial. Es que no hay mucho, o sea... No hay palabras. Ya, estos siete sobres han sido, vamos, yo creo que lo mejor que hemos adquirido, porque... Porque, madre mía. Uy, va, joder. Es que siempre la leo por ahí. Y bueno, ese ya para vosotros. Bueno, si os sale alguna Lilia Full Art en el online... O algo chulo, comentadlo. Había notado la textura de la carta también. Tío, a ver si no hago spoiler. Bonsuit. Lilliput. Paras. Fero. Litten. Energía agua. Granbull. Boldor. Cambio. Como River. ¡Qué bonita! Un Butterfree. Y... Un Cosmoin. Bueno. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, porque esto ha sido muy fuerte. Nada de nada. Bueno, pues vamos a hacer un pequeño review, que de verdad, o sea, todo Full Art. Pues... Yo, vamos, ahí. Arcanine Hollow. ¡Qué bonito! Precioso. Lapras GX Full Art, precioso. Sí, estamos teniendo mucha suerte con Sol y Luna, la verdad. Sí, bastante. Es que es una pasada. Encima, no nos salen repetidas. Es una cosa increíble. Y Lilia, Full Art, preciosa. Ya la estábamos persiguiendo, pero ya ahora hay que perseguir la del Team Skull. A ver si hay suerte y también nos sale. Así que nada, pues nos despedimos dejándoos esta gran carta. Y un saludo.